muy buenas tarugamers bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es taru y hoy vamos a jugar la alfa de world of warcraft the world within ya sabéis llegará pues ya por verano más o menos no sé lo que se espera y que bueno yo tengo acceso ya desde hace dos semanitas una por prensa y otra por se podría decir también por prensa así que he querido pues traeros los primeros minutitos de esta alfa de the world within y a ver si con un poco de suerte puedo llegar a las delves que yo creo que sí simplemente es ir corriendo un poco rápido y así las podéis ver esto lo que estáis viendo ahora es pues bueno la banda la banda de guerreros está que van a meter ahora en the world within que básicamente pues te muestra aquí en un campamento pues los personajes que tienes en la cuenta o al menos parte de ellos no sé si se estarán todos la verdad porque aquí hay muy poco espacio sólo hay cuatro slots yo supongo que sí que aquí están los favoritos que sean los primeros y luego abajo toda la lista pero bueno vale no sé cuántos aparecen en pantalla la verdad que no lo mirado y evidentemente me he podido hacer un personaje ya subido tengo dos en esta ocasión uno es guerrero y el otro es mago de fuego que he tocado lo mínimamente vale he puesto talentos por defecto he estado trasteando un poco con ellos visto los talentos heroicos ahora pondremos unos cuantos etcétera 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 y así lo vamos viendo todos juntitos vale la alfa empieza aquí en orgrima si sois hordas evidentemente y en storwing o vent tormenta si sois alianzas este npc de aquí vale es el que te lleva a la zona de the world within vale bueno y aquí tenemos pues otros npc es más vale que puedes utilizar a conveniencia vale vamos a ver los talentos los talentos tenemos aquí no sé si habrán cambiado algunos porque ya sabéis que no juego mucho a wow vale y aquí tenemos los talentos de héroe tenemos frost fire o zoom fire evidentemente pues bueno yo supongo que habría que mirar para quién viene de qué talentos vienen mejor para una en una u otra se pueden activar los activar cuando queramos vamos a coger por ejemplo el de sun fury no he visto nada del mago pero nada vale así que vamos a ir poniendo así un poco a lo loco vale aquí te dice que da igual lo que cojas puede cambiar luego lo que sí que me da cuenta es que puedes coger todos vale pero además sin pega alguna y vamos a ver que cogemos aquí yo el canal phonics reemplaza vamos a poner esto con la explosiva y aquí que tiene combustión vale cinco segundos vale agostar inflink juntar vale este me gusta más de agostar y aquí tenemos el signo de future nada es que no está vale vamos a poner este mismo y aquí ya digo no sé muy bien cómo va el mago porque hace desde sadulans que no lo he utilizado así que no tengo ni idea esta merienda bueno en fin bueno vamos para allá lo que no tengo es o no encontrado es intelecto arcano echarnos aquí intelecto arcano y él la barrera llameante vale tenemos por aquí vale ya tenemos todo vámonos para allá para estar dado un poquito creo que si mal no recuerdo aquí estamos la típica pantalla de carga de world of warcraft classic e incluso provee ayer plunderstone y también tiene la misma pantalla de carga no sé por qué vale esto es sencillito vale llegamos aquí estamos aquí atrapados un mago del krindor llegamos aquí atrapados supongo que pues que habrá una escena etcétera que te lleva aquí como siempre de hecho se ven por ahí escenas que te dicen bueno esto no lo puede grabar tal no me informaré a ver si lo puedo poner en vídeo o no pero bueno para que no tenemos y ahora tenemos que hablar con él quien era el leches que no me acordaba vale para allá voy a bajar un poco el volumen que igual está demasiado alto vale vamos a poner gente lleva aquí para que para mí es más fácil y ahora es muy fácil simplemente matamos aquí bichos hasta que tal bastante más rápido que con el guardia no sabes pero vamos bastante más rápido macho bueno guardia me tiré ahí la vida haga de verdad que aún no había que hacer esta misión ya que me he adelantado vale vamos ya en la zona de war within en orilla tranquila se apretamos el mapa como siempre y estamos en cazalgar pero no se ve lo normal vale esto es normal de las alfas de las de las tal acá o si es que no he cogido esta misión a vale porque no me la da aún ah pues sí porque no sé por qué no me salen de amarillo ayer sí que me salía vale ahora sí que ahora sí que tenemos que quedar caña aquí de luvia no la tocas con la vale vale menos mal que más rapidito sabes algo me acuerdo algo me acuerdo de cuando usaba el el mago pero poca cosa la verdad de que ahora va a parar además aparte de va muy a va muy a críticos cuando se activa el crítico pues darle aquí al al apiro piro blast y demás pero la verdad es que hace tiempo que no lo uso de hecho he querido que yo coger el mago y no el warrior que es el que no ya a poco se usaron pues es que ya no juego casi lo que yo coger este pues bueno para que veamos todos como si fuéramos todos nuevos vale de que pueda tirar en movimiento es la leche me encanta vale 11 12 vale vamos a ir rescatando peña por aquí hoy teníamos un rare no lo veo por cierto el equipo vale mandó equipo de nivel 437 vale por defecto las misiones me han estado dando en el otro personaje me han estado dando de ítem level 400 pero sí que es cierto y que es cierto que matar rares a nivel 71 te dan y del level 437 a 437 y 437 y también 450 vale las delves me han llegado a dar 450 a ver si ya te digo llevamos siete minutitos de vídeo ver si podemos ir y lo vemos que quiero que lo veáis aquí nada simplemente pues hacer esto lo más que claro no tengo mi interfaz y bueno me hace un poco más difícil al menos para mí yo soy un tío de pues que tiene que estar en su interfaz y hasta que no salga la interfaz o sea es que no estoy cómodo luego evidentemente hay que aprendérsela no pero bueno en función así hay otros que no le ponen las habilidades en cualquier sitio y arregando pero yo no después hay que activar bichos de estos que tienen el señor de darán y creo que le voy a dar aquí un poquito de caña a este raré vale y a ver qué me da me ha dado piedra nula vale un objeto de grafteo venga vamos a vamos para allá esto era como era esto aquí perfecto ya podemos volver podemos coger también esta misión que está así que es ya la de las piedras estas activarlas lo más que no no sé por qué me sale así ayer si me salía en amarillo no sé por qué ahora tengo bien de ado esto es lo que decía y yo pues me siento un poco raro vale no han dado de luz no sé por qué ya me di cuenta no me di cuenta ayer y no sé por qué después hay que luchar contra el bicho este tenemos otra por aquí nos quedaría una 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 que podemos encontrar donde podemos encontrar mira aquí un poco lejos pero bueno no pasa nada estoy en combate no sé por qué algo habrá por ahí que me persiga a mí ahora ves por ahí estaba a tampoco está lo de lo de desfijar el objetivo si pinchas en otro sitio en fin con cosillas que me está matando pero bueno no pasa nada a la próxima me preparo mejor y ya está vamos por aquí la y de saboteurs en paz coño vale 23 doritos 10.050 de experiencia entregamos a zeral vale y ahora vale aquí estaba y tenemos anduin duin que ha cambiado bastante lo que no me fijas jaína bueno aparte que está durmiendo no sé por qué lo que pasa que tiene como las facciones más humanizadas verdad y zeral a ver mal también anda como más como más matices anda como más matices a las caras las han hecho más realistas ahora vamos por allá vale este hombre cómo está vale bien y ahora viene una escena que no sé si voy a poder poner en el vídeo que veis que hay un cambio un corte pues bueno ya sabéis por qué es pero que bueno básicamente te dice que hay una escena ahora aquí me parece que es animada vale es decir con el ahí el tenemos exacto real está el comercio vale esta no es animada es con el motor del juego y demás etcétera etcétera te dice el nombre del parche explica más o menos qué es lo que está ocurriendo no que la reina ha llamado a más de los suyos a la tal y que bueno que esto es este magni y sus aliados pues está ahí aguantando la embestida etcétera 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 en fin vale y poco más ahora simplemente tenemos que pillar el bicharraco este vamos para allá y aquí exacto ahora creo que si mal no recuerdo si mal no recuerdo exacto hay que seguir esto lo que pasa es que ahora va solo va solo y yo ayer bueno ayer o antes de ayer no me acuerdo cuándo fue tuve con el warrior lo tuve que hacer yo a mano no sé si es que esto lo han cambiado o es que se puede controlar pero bueno por si acaso porque hacía tiempo que no utilizaba el vuelo este dinámico y la verdad es que iba haciendo iba como un borracho conduciendo o sea no las llegué de milagro o sea llegué de milagrito la verdad es que el vuelo dinámico es algo que me gustó mucho de dragon flight pero que llevado a la otra parte de Azeroth ya no me terminó de gustar tanto no porque el diseño el diseño de los mapas es muy diferente y si va el solo vale perfecto pues ya te digo ayer no fue así me tocó hacerlo a mi mano así que igual de ayer no me acuerdo cuándo fue vale ahora si tenemos que pillar una monturita estas y bombardear la zona estoy yendo un poco rápido vale porque quiero quiero que veáis las delves que creo que es lo más interesante como Torghast pero no sé yo tengo recuerdos de Vietnam con con esto con las delves pero bueno vamos a ver esperemos a ver qué tal si molan o qué bueno ya me decís yo solo espero yo solo espero que al menos den un poco más de chicha que en en Torghast la verdad vale ya lo tenemos por si acaso tiro uno por ahí que no haga falta y nada ahora te mandan limpiar unas roquitas no es mucho y ya de seguida te mandan a pues a esto resonance crystal cristales de resonancia tenemos aquí el item level lo que os he dicho una capa no una pechera de nivel 400 de item level la verdad es que no sé por dónde que están dando las míticas ahora vale y ahora aquí sí un animated real time cute zen es decir una zen animada en tiempo real etcétera etcétera vale no lo quiero como ha molado eso vale ya tenemos por aquí evidentemente la pechera no me sirve vale y tenemos por aquí campaña una de tres capítulos ok fuera ahora tenemos la isla de dom y tenemos bueno lo de siempre te explica todo y aquí hay tres capítulos hernia en fissures y de fierce blow vale ahora lo que os he dicho simplemente es no tropezarse ahí es quitar pues estas cosillas de aquí destruyendo 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 nada son cositas rapiditas básicamente abrirte paso y rescatar por aquí pues y charracos que caían por aquí cerca ahí claro que no tengo el autoloot uy leches ¿qué le pasa aquí? ahora estos huevos no sé por qué están aquí pero no el otro día vi interactuar a alguien con ellos pero no sé si porque se equivocaba o qué o son para más adelante vale el grim vamos para allá los enanos molaron un huevo en esta expansión vale y aquí tenemos Dornogal Akatat Prismatic Codex es verdad esto era por aquí arriba es verdad vamos para allá Neruvianos por doquier cuidado era Odon la conocía hay que darle a esto que ya te digo es que tengo ahí dos personajes pero he hecho más vale y ahora vamos a ir para allá y exacto Brands Brandsbeard yujuuu ya digo no me acuerdo de nada de cómo era esto vale vale ronés vale speak exacto vale ahora sí ahora ya nos podemos ir para allá creo aunque pone 55 metros no está aquí madre mía qué memoria tengo en serio tengo una reputación que mantener Matrix Infundation a ver vale es verdad es verdad madre mía tengo la cabeza vale mi conversación dime la de nuestro tiempo vale perfecto vamos a avanzar y aquí estamos Revolvillas así el teletransporte para allá y protegeré tal y al del Gorn Fawn vamos para allá creo que era exacto el Foursit por aquí en teoría tengo el juego al máximo con Ray Tracing y demás pero vamos a verlo porque veo esto aquí muy como muy difuminado y no me no me mola mucho como se ve opciones gráficos y está al máximo está al máximo con Ray Tracing a ver alto exacto y ahora sí llegamos mirad que zona más chula está está chulísima y aquí sí encontramos a bar a barba bronce y nos dará la del B otra escena animada saltamos saltamos vale vale vámonos para allá y así veis una de las novedades de The World Within aquí lo tenemos es la del B no aparece ninguna más en el mapa hombre habrá más pero no salen por ninguna parte estábamos en teoría teoría creo que estábamos creo que estábamos por aquí o por aquí no me acuerdo muy bien si era por aquí o por aquí en fin vamos para allá y mirar una cosa muy chula suministros vale aquí los suministros decidimos que queremos que sea brand barba bronce vale tenemos empty roll evidentemente no le hemos asignado nada puede ser healer o DD vale o sea damage dealer y aquí tenéis pues todas las habilidades que puedo obtener etc etc conforme va subiendo de nivel y ahora pues entramos en la del B veis esta cortinita que hay aquí clic derecho le das a entrar y he puesto nivel 2 no pasa nada ahora si lo veis esperad un momento un momento porque quiero ver también quiero ver también si cambia en teoría debería de cambiar vale es decir debería ser diferente cada vez que entras y quiero verlo vale entrar tengo acceso bueno debería tener acceso a la 3 aunque no sé si comparte si comparte venga vamos para allá si comparte progreso con los demás integrantes de la banda guerrera y aquí básicamente si es igual 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 básicamente tienes que liberar a estas personitas vale que están aquí sin pisar esto de aquí porque si pisas viene una horda de bueno una horda aparecen arañas mirad vamos así vale vale ahora tenemos Fran irá poniendo además de atacar y hacer sus habilidades irá poniendo trampas lo que no sé es muy bien que es lo que hace porque siempre que lo he intentado ver siempre que lo he intentado ver en el en el en el bicho pues no he podido llegar a ver qué es vale ahora esperamos a que venga aquí el amigo que viene por aquí detrás nivel de objetivos fijado en 451 prueba las profundidades de cuidado ahí va y esto dónde sale me mola porque salta también de los lugares y esto así como si fuera un un casual como cualquiera de nosotros ¿sabes? atrás vale bien lo que hace es que mete sangrado oh madre me la lío madre mía como la voy a liar tanto a ver es normal porque yo no me acuerdo ya esto tenía un escudo puede ser llama del fénix no la estoy usando tampoco pero tenía un escudo por cierto teletransporte vale solo tengo dos tiene un escudo lo que no sé si a ver lo tengo activo nada el intelecto poder cambiante reflejo exacto variantes de polimorfia no está al lado de siempre ¿no? ah mira patito pues no había un un ítem o sea un chito pero no sé si es que la han cambiado o qué era la la barrera prismática clavar cana esto la han cambiado es verdad vale vamos a hacer unos panecillos panecillos que sí que se pueden hacer ¿no? a refrigerar las colas aunque aunque se me había olvidado que aquí te dan objetos guays para tu personaje vale tenemos esto que es 437 que no me sirve esto que es 437 que no me sirve bastón lo mismo que no me sirve ponerlo aquí para que no moleste y creo que daba también unos trinkets o algo porque juré que daban trinkets al menos daban en en el warrior vale tenemos por aquí y luego hay cosas por ahí hay jefes bueno jefecillos o rare mira este es un rare a ver si nos lo da por cierto en el en la otra vez que vine a ver o sea era una especie como de ya lo diré no sé decirlo como de hongo vale como una especie como de hongo que estaba ahí medio acurrucadito que no se veía la verdad es que como hace tiempo que no juego se me hace un poco difícil me hace un poco difícil mira ha muerto hasta de gel joyas mira y aquí el amigo revive otra vez pues sí sí voy a buscar voy a ver si encuentro el reflejo exacto aquí lo tengo uy y por qué no lo he usado vale es que he usado la que no era vale ah mira que guay mira esto que es esta hoguera aumenta en un punto la versatilidad a ver ah vale bien se pone para se pone para rastrear que guay a ver si lo podemos hacer y lo veis ya os digo que yo he tiempo que no juego con lo cual pues bueno me hace un poco difícil necesito un objetivo lo mejor no oh mierda vale exacto esto es vale se llama no aparece por aquí el nombre webspool y lo que hace es que te da una habilidad vale igual que torgas te cambia ahora te dice que tienes una posibilidad al atacar de rutear al enemigo en su lugar durante 3 segundos vale y allí tenemos otra cosa whip ingots que hace exactamente lo mismo te da una habilidad por ejemplo a mí me dieron con el warrior me dieron doble salto que bueno que no es que sea tampoco la panacea pero está guay y ha cambiado un poquito básicamente es lo mismo ha cambiado el mapa uy estaba por aquí lo que pasa es que sí que es verdad que tampoco una burrada simplemente ha cambiado para mí el rare y poco más donde hemos visto vale mico flor en teoría esto también la recolecto antes al menos la recolecto a mí vale miras reptaterra pero no encuentro ahí está vale eso era lo que quería ver cuidado por ahí está escondido escondido vale vale bring the wit for the end to the cura vale esto es una misión que he conseguido que le tengo que llevar eso a a un a un NPC vale del lugar donde hemos ido del pueblecito y que te da experiencia para brand es decir brand sube de nivel tiene acceso a más habilidades etcétera etcétera vale vamos para allá mecánica de mapa de londeluvianos engendran emboscadores vale tienen diferentes me caña me caña yo hace tiempo que no juego con lo cual voy un poco estoy un poco perdido me tengo que volver a enganchar a wow porque es un juego que me gusta pero no mira por lo que sea pues porque busco algo más algo más hardcore no algo algo que sea más social mira el descubrimiento inmune toval damages oh que bien vamos a aprovecharlo el bloque bueno da igual hay que aprovechar que tenemos el el inmune otro cofre por aquí vamos a coger todo ingreses your maximum health vale te aumenta la vida el 100% el haste tal por un minuto mira esto si lo hubiera podido coger si lo hubiera cogido antes hubiera venido mejor también pero bueno vamos a darle caña aquí ahí tenemos una mina roca de encuentro abandonada no me acuerdo si ya me iba al boss o qué eso es para poder cambiar el npc si quieres creo que ahí estaba el boss sí ahí estaba el boss es igual el mapa es exactamente igual a la otra vez no sé si es que es así porque es una especie de tutorial o porque no me he informado yo bien pero vamos lo único que ha cambiado un poco es el las habilidades que han cambiado evidentemente porque voy con una clase diferente y el el error que me he encontrado vamos a a reposar aquí un poco porque tengo que ir aquí y aquí está el boss vale ese boss que habla con el escarabajo este el el bolín bueno pues estos los bichos estos vale claro me acuerdo y nada ahora se ahora se va lucharemos contra este bicho y aquí estáis viendo unas vías vale este boss de Delve tiene mecánicas hace diferentes hechizos etc etc y llamará a unos unas vagonetas vale para que ataquen nos ataquen a nosotros dependiendo donde los pongamos pues nos darán o no mirad veis veis ahí que viene por allá y evidentemente todo esto pues si te toca vale si te toca o porque no lo has hecho bien o lo que sea pues hace que salgan más bichos me tengo que acostumbrar al mago que la lío os habréis dado cuenta habréis dado cuenta que no tiene sonido o sea bueno tiene sonido pero no tiene no tiene música vale mira veis está alcanzado nivel 3 no tiene música esto es normal vale cuando salga el juego ya le pondrán la música etc etc de momento solo pues de momento solo efectos de sonido bien esto sería el primer piso de la Delve de la Delve supongo que será la inicial de The World Within aquí al llegar pues mirad vamos recogiendo dinerito vale no es mucho pero bueno algo es algo y luego tenemos por aquí vale el cofre de tesoros abundante épico y generoso de momento solo podemos abrir el primero ok para el resto hace falta el Delve Rare Key ¿cómo se consigue? no tengo ni idea supongo que está replicado por aquí pero yo no lo sé y ya lo tenemos simplemente es salir de aquí y nada más esto sería lo que es la Delve vale lo que se supone es de lo uy no hay que salir por aquí la verdad es que este cambio de mundo me chifla el que no haya pantallas de carga y que sea tocoto me encanta vale pues ya lo tenemos hablamos con él y ya está vamos a ver un poquito más por aquí para que veáis un poco la zona y demás falla pues eso falla lo que es la la música pero bueno y como no tenemos mapa pues no sabemos muy bien dónde nos vamos crear posible también porque como ya digo no he jugado demasiado a la alfa posible que falten muchas cosas como por ejemplo aquí debería haber algo vale y no se ve no se ve nada también puede ser que sea un parte del faseo pero es muy común que en este tipo de pruebas pues falten enemigos por todas partes que hayan caminos sin hacer o no haya por ejemplo que no haya una casa o lo que sea que llegas a un sitio y solo esté la textura del suelo no haya árboles en fin vale con lo cual pues como no he probado mucho esto es lo que hay básicamente estos son los primeros minutos estos son lo que he hecho en otros personajes y quería traeroslo para que lo vierais conmigo ah veis que esto es por lo que no me gusta el vuelo dinámico la verdad es que es preciosa la zona esta es preciosa vale la misión que hemos que hemos cogido vale y experiencia eh brand barba bronce ha conseguido 100 de experiencia perfecto y ahora por aquí vuelve muy pesado un dos de las pruebas tenemos aquí con un ali pit arras pit vale conseguimos lo que os he dicho veis un nivel de objeto 400 y evidentemente pues se une a las profundidades del best ok por lo demás pues eso ahora me mandan a luchar contra hongos y conseguir una especie pues como de de trozos de hongos etc etc y en fin esto sería lo que son los primeros minutos de la alfa de The World Within básicamente pues bueno gráficamente no tiene mucho ya más que decir wow está ha mejorado muchísimo desde en su día hasta ahora lo único que se le puede achacar es la falta de ingenio pero es que básicamente ya está todo es decir falta de ingenio a la hora de mostrar nuevos escenarios porque ya pues lo he dicho poco pueden poco pueden innovar hay de todo así que pues bueno me recuerda a las zonas de Cataclysm verdad esas zonas nuevas que añadieron en el Azeroth que todos conocemos las hicieron así más como más praderas y la misma paleta de colores veremos más adelante a ver qué tal jugaremos evidentemente de hecho estoy suscrito ahora que me han dado un código de suscripción para jugar retail voy a probar Plunderstorm estoy en Sanguino Horda estoy a mi bola seguramente hago una guild para la gente como yo que solo quiere hacer un par de misiones completar cosas y punto porque ya no juego a WoW así que pues bueno espero que os haya gustado estos primeros minutos de la alfa y como siempre digo suscribiros al canal dejarme un like compartir y ya casi 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 estoy preparando estoy ultimando lo que va a ir aquí detrás vale así que lo dicho suscribiros darle a la campanita un like comentar y compartir nos vemos en el próximo vídeo chicos un saludito chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo